Así es, se unen los esfuerzos, en este caso lo atendió primeramente el sistema DIP, la señora Adriana Herrera Zárate de Rivas, que siempre está al pendiente de las familias de Nuevo Laredo, de la salud. Desafortunadamente, el hijo de la señora fallece de un problema que tenía grave de salud, pero siempre tuvo el apoyo del presidente municipal Enrique Rivas y de la señora Adriana. Y de todo el cabildo para estar en estas situaciones que son las que duelen, que son las que lastiman, pero que son las que necesitan las familias de Nuevo Laredo. Todo lo que yo le pedí, pues gracias a Dios, estuvieran pendientes y yo le doy muchas gracias, no tengo palabras. Él tenía una infección, una infección en la sangre por llagas, ¿verdad? Y este, pues estuvo muy grave y estuvo un mes y medio. Y fue una persona que, pues ahí se ganó el cariño de todos los enfermeros, de todos los que estaban ahí. Le doy muchas gracias, ¿verdad? Quizá no tenga palabras para decirle gracias. Y pues que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, primeramente, presidente, BIF, y pues gracias. 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 Gracias.